¿Te consideras una persona inconforme o crees que la educación que has recibido te ha limitado de alguna forma? Pues ahora existe esta opción para ti. Como resultado de un esfuerzo constante y visionario para cambiar los paradigmas de la educación en México, el pasado 4 de septiembre el fundador de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, inauguró la Universidad de la Libertad. Esta institución tiene el objetivo de formar líderes que coadyuven a construir prosperidad, riqueza y libertad en nuestro país. En palabras del empresario, hace tiempo decidí actuar y trabajar para lograr una educación que reconozca la libertad de ser diferentes. Una educación que acepte que dar oportunidades a los jóvenes implica asumir que la desigualdad natural de las personas es una fortaleza y no una desventaja. Con esto, el modelo educativo se opone a los paradigmas tradicionales, pues se adapta a los cambios constantes del mundo real y promueve el desarrollo de los alumnos a partir de sus propias capacidades e intereses. La universidad inició actividades con la licenciatura en innovación y negocios, con 8 cursos que permiten ampliar los conocimientos y habilidades y con Hikes, experiencias educativas de alto impacto en diferentes áreas como habilidades de comunicación, liderazgo, construcción de equipos o creatividad. Entre otras cosas, algunas de las materias que se ofrecerán son pensamiento crítico y decisivo para emprendedores, historia de las ideas y de la creatividad, habilidades inteligentes y éstas se impartirán en inglés o en español según convenga el profesor. Cabe señalar que el cuerpo académico de esta nueva institución está constituido por líderes, académicos, intelectuales y empresarios exitosos, muchos de ellos provenientes de las más de 20 empresas de grupos alinas. Además, la institución cuenta con el apoyo de Minerva Project, una organización educativa que se dedica a diseñar programas pedagógicos, de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que es un referente iberoamericano en el estudio y la difusión del pensamiento liberal, y con el apoyo de la Southwestern University de Austin, Texas. Misma que, con más de 180 años de vida, se ha convertido en líder en el modelo de enseñanza de las artes liberales y los negocios. Naturalmente, estos aliados ofrecerán oportunidades de intercambio y desarrollo. ¿Y tú qué opinas de esta nueva propuesta educativa? ¿Te inscribirías?